Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PCT. Cuando pensamos en un producto de Apple, normalmente se nos vienen tres cosas a la mente. Calidad cerca a la perfección, hardware deslumbrande y personalidad. A pesar de que algunos iDevices durante un tiempo se mantuvieron en un espectro conservador de diseño y algunos elementos tecnológicos, como puede ser el iPhone actualmente, los Mac antes de 2021, especialmente entre el periodo 2016-2020, o la división iPad entre 2014-2017. Hasta 2021 con la sección económica. Habiendo ocurrido estos periodos, considero que la personalidad siempre se mantuvo intacta. La experiencia de uso, el sistema operativo, más el soporte es inigualable. Desde el renacimiento de la empresa en el 97 con el regreso del tío Steve, hemos escuchado rara vez o casi nunca un producto de mala calidad o de prestaciones cuestionables por parte de la querida Manzanita. Es gracias a eso que Apple se ha ganado una reputación a pulso bien ganada al nivel mundial al día de hoy. No obstante, esos failures, esos tropiezos que se cometieron ocasionalmente han quedado allí para la historia. Sirvieron como elección a Apple para no volverlo a cometer en una siguiente entrega del apartado del iDevice afectado. Porque de todas maneras, la empresa está conformada por humanos, el equipo es humano y se va a equivocar de vez en cuando. Es inevitable y el tío Steve no lo dejó bien en claro en la caída de la antena Gate hace más de 12 años. Es por eso que quisiera iniciar este segmento de los peores dispositivos de cada división de los chicos de Cupertino al día de hoy. Una mirada atrás para ver qué fue lo que ocurrió con algunos iDevices que salieron mal y que generalmente no se volvió a repetir el mismo detalle. Por suerte, son muy pocos modelos los que han tenido una patinada, pero de todas maneras se resalta. Para esta oportunidad iniciaremos con el iPad, una de las mejores innovaciones de Apple de la década pasada, que ha tenido varios modelos, varias actualizaciones hasta el día de hoy y solamente cuatro modelos son los que me dan la razón para que aparezcan en esta lista. La justificaré. Vamos allá. El primer iPad económico todo pantalla se encuentra en el puesto más bajo de la lista porque no es que sea un producto malo en práctica, realmente es un iPad decente. Finalmente, habiendo adoptado la estructura moderna de los iPads más recientes, sus cámaras siendo la frontal con una posición exclusiva para este iPad, bocinas estéreo en formato horizontal, touch ID lateral, USB tipo C, más su chip a 14 con 4 GB de RAM. Un tipo de potencia y características que esperábamos ver en un iPad económico desde hace muchos años ya no los trajo el iPad 10. No obstante, su problema radica en su configuración de precio y sus detalles alrededor, para que pueda usarse como ordenador. Empezando por su Magic Keyword Folio, estéticamente no cumple con la personalidad de Keyword que Apple nos ha tenido acostumbrados. Sí, se agradece que sea el primer Keyword de Apple para iPad que tenga accesos rápidos en la parte superior, como ya lo ofrecía Logitech desde hace mucho. Además, es ser desarmable para darle otros usos. Pero personalmente, y no soy el único en el cual piensan que este Magic Keyword no tiene estilo de iPad, tiene un aire más de Chromebook que de tener un iPad así de ordenador. También tenemos su forma de cargar el Apple Pencil de primera generación. Un aspecto forzado, puesto que el diseño que adoptó no está hecho para que se empareje a este Apple Pencil. A pesar de que Apple nos ofrece una solución con el adaptadorcito de 7 dólares más un cable USB tipo C que tengamos, su forma de enlace y carga es antiestética. Más aún por aquellos que mantienen lado a lado el Apple Pencil por muchas horas. No se debió llegar a este punto por más ahorro de costes que Apple necesitaba para este iPad. Y así podemos seguir hablando por no tener pantalla laminada a estas alturas que ya debería ser un estándar, una tecnología que Apple lanzó en 2014 con el iPad Air 2. O su subida de precio considerable que hace este iPad económico romper la estructura asequible que se mantuvo desde el iPad 5. Solo su versión full más el Magic Keyword Folio que vale la mitad de este iPad hace que su compra se salga del bolsón de presupuesto ideal para un iPad de entrada. Fuera de allí, estamos ante un buen iPad tecnológicamente hablando, pero su configuración de precio es desproporcionada. Número 3. iPad 7 Probablemente el iPad económico más decepcionante que hayamos tenido hasta ahora. Yo lo dije desde un principio y el tiempo me dio la razón, tras la salida del iPad 8 al año siguiente. Vamos, dentro de su línea este iPad no puede considerarse como una actualización seria. Frente al iPad 6 de 9.7 la pantalla creció a las 10.2, se nos añadió la compatibilidad del Smart Keyword y un GB de RAM extra por el mismo precio. Genial. Pero pasa que repetir el A10 Fusion, un procesador que al momento que salió este iPad en 2019 y que luego cubriría parte del 2020, ya iba a cumplir 5 años. Estábamos por el A13, venía el A14. Era evidente que el iPad 7 era una actualización a medias. Lo que iba a permitir trabajar y disfrutar con iPadOS iba a quedar corto en apenas año y medio. Las cosas se corrigieron con el iPad 8 doblándole la potencia con el A12 con 3 GB de RAM, permitiéndole a este hacer una buena competitividad en la gama económica. Mientras su predecesor, el iPad 7, a mitad de 2021, ciertas apps de alto rendimiento empezaban a flaquear como si tuviese la edad del iPad 6. Por más que tuviese un GB de RAM extra, 3 en total, no hacían ninguna diferencia en los resultados. Era cuestión de tiempo para que se quedase súper corto en este tipo de actividades. No obstante, y es por eso que está en este puesto, el A10 ha sabido manejar en el resto de actividades medianas a básicas bien al iPad 7. Es un hardware ya muy viejo de 2016 en un iPad de 2019, pero que de una u otra manera ha sabido conllevar muy bien el envejecimiento. Convirtiendo al iPad 7 al día de hoy en un iPad usable. Todavía en un iPadOS 16. Número 2. iPad Mini 3. Conocido por ser el único iPad Mini que los empleados de la Apple Store, los Genius, te decían que no te lo llevases. Inverosímil, pero que efectivamente pasó. El iPad Mini 3 era el mismo iPad Mini 2 con el A7 y 1 GB de RAM que solo incluía el Touch ID más el color Gold como opcional. Después nada más, tenía exactamente lo mismo que el Mini anterior. Y por qué no se recomendaba su compra tanto por parte de la opinión de los Revivers de entonces a finales de 2014 como algunos genius del Apple Store, era simplemente por ser un iPad Mini 2 de facto. El Touch ID se agradece por supuesto, pero no era lo suficiente como para justificar su compra, teniendo de lado al iPad Mini 2 que Apple lo continuaría vendiendo por 100 dólares menos, 299 en total. Que agregando 50 dólares más, nos llevábamos la versión de 32 GB por 349 dólares, una mejor oferta que llevarse el iPad Mini 3 de 16 GB por 399 dólares, siendo idénticos en hardware. El majestuoso iPad Air 2 que se lanzó al mismo tiempo que el Mini 3 no solo usó la carta del Touch ID para triunfar, tenía más que solo ello. Por favor, era un super update frente al Air 1. En todo, el Mini 3 se iba a convertir solo en una sombra de tiempo, que rápidamente veríamos luego sepultada con una verdadera actualización como el iPad Mini 4, que ya sabemos hasta dónde lo llevó a la historia de la mano del Air 2. Ambas unas leyendas de iPad sin duda alguna. Cierro con esto, el iPad Mini 3 era tan iPad Mini 2 que cuando el Mini 2 se quedó en iOS 12, adivinen quién también le hizo compañía en el retiro. Ajá. Y número 1, por esas infortunias de la historia de la tecnología, el iPad 3. No nos confundamos, la historia del iPad 3 inició muy bien. Es el iPad que nos traía la pantalla retina por primera vez para el dispositivo iOS más grande. El primer procesador AX de Apple, el A5X, que frente al A5 regular del iPad 2 representaba una potencia gráfica hasta dos veces más rápida, cuatro en total. Por ser un chip quad-core, el Siri Dictation, cámara trasera de 5 megapíxeles que nos permitía un video de 1080 más la compatibilidad del 4G LTE, por el mismo precio de 499 dólares la versión Wi-Fi. El iPad 3 se hacía de una actualización muy respetable frente a su predecesor para iniciar el 2012 con todo, un futuro prometedor que le esperaba a este iDevice. No obstante, Apple por alguna razón tenía algo mejor pensado en apenas nada de haberse lanzado el iPad 3 para el público, el cual llevaría a este iPad a tener uno de los peores envejecimientos y por ende luego ser un dolor de cabeza en rendimiento en un par de años. Una cosa muy pero muy rara que solamente le ha pasado a este iPad. Solo 7 meses después, dentro del mismo 2012, en el mes de noviembre, Apple lanza el iPad 4 con una actualización interna al A6X con 1 GB de RAM. Sin creer queriendo, este iPad 4 se convertiría en el inicio del punto del quiebre de la corta aún carrera del iPad 3 que se acababa de descontinuar. Los recientes compradores del iPad 3 que no cumplían ni un año estaban por supuesto molestos. Habiéndose lanzado iOS 7, su segunda actualización le empezaba a tocar un poco las patas. Llegando al archivo de comentarios, iOS 7 en algunos para su iPad 3 presentaba molestias de velocidad evidentes que se agrandarían para iOS 8, terminando fatigado en iOS 9 a la par del iPad 2 que es lo sorprendente. Como un iPad que era dos veces más rápido que su predecesor en gráficos era igual de lento en sus últimas actualizaciones. Dicho ese de paso, teniendo ese procesador X no lo salvó que se quede en iOS 9 junto al iPad 2. Vaya decepción, los procesadores X tan respetados, tan potentes y diferenciables del procesador A normal, al menos es el A6X, su primera variante, el A5X fue un desastre. Por eso, el A6X es recordado, considerado por ser el primer AX de verdad. Es por estas razones que la historia del iPad 3 es una tragedia. Como alguien dijo por ahí, lo mejor que había en el momento, un respetable update del iPad 2 tras la llegada del iPad 4 se convirtió en lo peor del iPad. Una verdadera pena. Aunque tiene su legado en algo y es que este precedente con el procesador no se ha vuelto a repetir con otros iPads después como el iPad 4 en adelante. Sin embargo, por este mal sabor de boca que dejó en su uso general con apenas dos años, el iPad 3 se corona como el peor iPad de la historia. Y bien, hasta aquí mi análisis de los peores iPads que Apple nos ha lanzado hasta la actualidad. Ni la mejor línea de tablets del mundo que es el iPad se puede salvar de este tipo de tropiezos. Lo importante es que quedan los aprendizajes y, como les vuelvo a repetir, generalmente lo que ha ocurrido aquí con estos iDevices no se ha vuelto a repetir. El siguiente, en corregir de errores, es con la línea económica el iPad 10 sucesor, el iPad 11 por supuesto tiene que ser dos veces mejor. Si veo que esta idea les gustó, continuaremos con otra división en una siguiente entrega. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase a PST Channel, deje su manito arriba para calificar este video, active la campanita de notificaciones y si desea dejarme alguna propina, tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este video. Eso ha sido todo por hoy, les he hablado PST, nos vemos en la próxima. Muy buen día o noche.